La mirada turbia y... Abrimos los brazos para recibir a nuestro querido y admirado Mario Cayota. Buen día y bienvenido, Mario. Buen día, buen día. Hoy tenemos como tema uno ya prometido en varios lunes pasados, que es el de las costumbres playeras uruguayas. Así es. No es muy apropiado en este febrero casi invernal, ¿no? Pero hay que tener esperanza y pensar que, bueno, que a lo mejor vendrán días como los que tuvimos en enero, ¿no? Que hubo unos días muy hermosos, ¿no? Algunos, por lo menos. Por lo menos para los próximos días ya no se pronostica lluvias. Ah, por lo menos. Bueno, bueno, eso ya es una tranquilidad. Bueno, empecemos entonces con el tema Alejandro. Yo digo que es una costumbre reciente, por más que centenaria, porque en realidad la podemos situar alrededor de 1920. Yo digo que es reciente, tratándose de Montevideo, porque Montevideo se funda en 1726. Prácticamente van a ser 300 años, ahora se van a cumplir 300 años. Y esto recién es de las décadas ya avanzadas del siglo XX, ¿no? Repito, 1920. Ahora, tenemos que entender de qué se trata cuando digo que la costumbre playera de los uruguayos empieza en 1920. O sea, ir a la playa del modo como lo hacemos hoy, ¿no? A ver, espérate que parece que tengo acá un... Una breve interferencia, sí, se escucha ahí una... No, porque estaba escuchando... Mirá si serás grande, Alejandro. Estaba escuchando. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto de que es reciente? Porque ir a la playa del modo como lo hacemos hoy, no, 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 no se acostumbraba, no se acostumbraba, ¿no? El uruguayo no iba a hacer playas, como decimos nosotros, vulgarmente, ¿eh? No, no, no. Ahora, esto también requiere una explicación. El montevideano tomaba baños de mar. Sí, pero no iba a la playa. O sea, no iba a quedarse, no iba a disfrutar. No es eso tan uruguayo, ¿no? De disfrutar de, como se dice, de las arenas de nuestras costas, ¿no? Y en eso tenemos testimonios que nos cuentan ya desde antaño, que es lo que hacían los habitantes de Montevideo en la época colonial, Alejandro. Es decir, tomaban baños de mar, ¿no? Pero se trataba estrictamente, repito, de eso. Iban directamente al mar, iban directamente. Y así como entraban, salían. No se quedaban en la arena de la playa, ¿eh? Por ejemplo, Don Isidoro de María, ¿no? En esas tan disfrutables crónicas que hace sobre Montevideo Antiguo, ¿no? Es un clásico, ¿no? Bueno, nos describe precisamente esta costumbre, ¿no? Que no era la de ir a las playas, sino en las costas de lo que bordeaba a la ciudad vieja, a la ciudad vieja, fíjense los escuchas, ¿no? Ahí se tomaban los baños, ¿no? Y por supuesto que por separado. Había un lugar para las mujeres y otra para los varones, ¿no? E incluso, detalle curioso, hasta los padres franciscanos de aquella época, ¿no? Los que después expulsó el lío por su apoyo a Artigas, bueno, tenían también su propio lugar. Ellos tenían un lugar que era conocido con el nombre precisamente de El Baño de los Padres. Y Alejandro, los que escuchan se preguntarán, bueno, ¿y dónde se encontraba El Baño de los Padres? ¿Dónde? Nada menos que en lo que serían hoy los fondos del actual mercado del puerto. Ahí estaba El Baño de los Padres. Pero con esas características. Ahora, el gusto por los baños, sí, era muy apetecido, diríamos, ¿no? Incluso un empresario francés construyó una lujosa casa de baños, ¿no? Con un sistema de agua caliente, de agua fría, ¿no? Que los vecinos van a conocer con el nombre de Guruyú. Que no se llamaba así. Lo que pasa es que tenía un apellido francés dificilísimo de pronunciar. Y los vecinos lo tradujeron por Guruyú. Que hoy todavía existe el famoso Guruyú. Claro, claro. Bueno, ahora, con el paso del tiempo, la costumbre del baño se va a trasladar, diríamos que a principios del 900, ¿no? Por ahí, a la plaza Ramírez. Ya empieza la playa. Y después a la depósito. Pero siempre para ir a bañarse del modo como yo voy describiendo. No a quedarse en la playa. Si los escuchan, me imagino Alejandro, habrán visto fotos con los conocidos carritos que había en la playa, ¿eh? Para desvestirse y ponerse en el llamado traje de baño, porque, por cierto, no era muy distinto del cotidiano, ¿no? Era más liviano, ¿no? Pero era bastante parecido. De todos modos, un detalle interesante, ¿no? Los jóvenes intentaban avistar a las damas en ese atuendo. Sí, sí, sí. Pero, atención, ¿eh? Si los merodeadores, ¿no? En su audacia, se quedaban mirando más tiempo del que las costumbres de la época aconsejaban, la policía se encargaba de visualirlo. Claro. Ah, sí, sí, así era. Ahora, hablando del mar, ¿no? Me parece que es importante, por lo que voy a contar después, recordar a los escuchas que nuestro querido Río de la Plata no tenía la preocupante contaminación que hoy tiene, ¿eh? No, era una agua casi cristalina, ¿no? Y acá, Alejandro, voy a contar una anécdota que a mí me parece muy interesante, muy interesante, sobre todo por el personaje, además, que revela también una realidad de la época, ¿no? Antes tengo que aclarar eso, ¿no? Que las aguas eran mucho más límpidas y que la Rambla Sur no se había construido en la época que voy a contar esta anécdota, ¿no? Ahí en la costa sur había dos playitas, que yo he logrado ubicarlas, ¿no? Sí, sí. Una se llamaba la Santana y la otra San Ignacio, ¿eh? Lo que hoy es la Rambla Sur. De modo que se podía llegar al mar sin dificultad, ¿eh? A través de esas dos playitas que había. Ahora, ¿cuál es la anécdota que yo quiero contar, Alejandro? Bueno, ¿quién es el personaje? Bueno, nada menos que el propio general Sereñe, que me lo contó directamente. Tuve el privilegio de que me lo contara directamente. Cuando niño, él vivió en el Barrio Sur. Su padre, cosa que no suele decirse, en sus orígenes, era anarquista. De ahí el nombre que le puso, Lieber, que es clarísimo. Sí, sí, sí. Después, como tantos anarquistas de la época, su papá se hizo ballista, ¿no? Hay muchos, no me voy a extender sobre esto, pero algún día podríamos hablar, ¿no? De los ballistas, de los anarquistas, que se hicieron después anarquistas. Pero como anarquista de aquella época, yo llegué a conocer a algunos, también eso daría lugar a otras anécdotas, era naturista, era naturista. Entonces, estaba por lo que hoy llamaremos la medicina no clásica, la medicina que incluso siguen muchos vegetarianos, etc. Ahora, ¿qué me contó Sereni? Que cuando él era niño y se enfermaba, tenía llagas, fiebre, su padre lo llevaba a la playita de San Ignacio y ahí le hacía hacer gárgaras con agua de mar. ¡Opa! ¡Mirá vos! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y el niño Sereni se curaba. Por supuesto que hoy no recomiendo recurrir a ese remedio porque no solamente que no se te iría la fiebre, sino que te sobrevendría una infección gravísima, ¿no? Pero en aquella época el agua era tan limpia y tan salada, además, que yo ahora mismo con el tema de la pandemia he escuchado que entre las muchas medidas para reguardarse, también recomiendan las gárgaras de agua con sal, ¿no? Y esto lo hacía el padre del general Sereni y según Sereni lo curaba, lo curaba. Así que esto también es interesante tenerlo presente. Perfecto. Y bueno, después en algún otro lunes, porque hoy es medio de una sesión, ¿no? La sala del martes va a ser un otro lunes. Bueno, también podemos ver cómo se veraneaba, porque estos eran los baños, esto no era el veraneo, estos eran los baños. No se veraneaba en la playa. Eso recién, como dije, empieza en los años 20. Y primero de esa manera, no yendo a la playa, a las arenas, sino yendo a, bueno, literalmente a veranearse. Entiendo perfecto. Bueno, lo cierto es que esa es una costumbre que, si bien podríamos decirlo en la historia algo reciente, da la sensación que en buena medida vino para quedarse, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y qué distinta, de eso podemos hablar otro día, a la costumbre de los europeos, sobre todo yo puedo hablar de la italiana. Es totalmente distinto el modo como el italiano va a la playa. En general los turistas no hablan de eso. Quedan muy, muy, diríamos así, deslumbrados por la playa. Pero es una manera totalmente distinta, si el italiano va a la playa, pero muy distinta a cómo vamos. Eso es algo... Pero pará, pará, tirame un titular de esa diferencia. Bueno, claro, claro. Por ejemplo, el italiano jamás se va a tirar sobre la arena. Jamás. Jamás lo... Se molesta, se ensucia. Pero aparte, va a comer, va a hacer sociabilidad. Por eso las playas, que son hermosas, están todas estropeadas por los edificios, los restaurantes, los lugares. Se va a jugar. Entendido, entendido. No de la manera natural que se suele hacer aquí. No, no, con edificios. Con edificios, pues... O sea que arena, arena, se puede ver muy poca. Yo puedo contarlo, por ejemplo, en Austria, no es más de dos cuadras, ¿no? La arena, y es una playa inmensa. Y así puedo seguir con otras playas. Por otra parte, por otra parte, sin dejarme llevar por un espíritu patriotero, puedo decir que las arenas nuestras son mucho, mucho mejores que las arenas de las playas italianas. Hay arenas de playas famosas italianas, pero que son espantosas. Sí, sí. Oscuras, de gruesas. Lo que tienen, sí, y en eso no podemos competir, es el agua. El agua es esto. Es un agua cristalina. Sí, sí, sí. Muchas veces verde. Bueno, tú lo conoces. Cálida, cálida, nunca fría. Pero la arena, no, no, no. La arena no puede competir con la arena. Por eso cuando vienen aquí, yo tengo testimonios, muchos testimonios, se enloquecen con nuestras plantas, con nuestras arenas. Arenas de acá, aguas de allá. Perfecta síntesis, muy buena, muy buena. Sería el ideal poder unirlo a dos cosas. Te mando un abrazo grande, querido Mario. La seguimos la semana entrante, ¿sí? Sí, sí, cómo no, un abrazo. Bueno, bueno, vamos a desarmar la sombrilla y ya nos vamos de la playa. Mario Cayota nos ayudó a poner la mañana en camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!